¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jamie Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. El día de hoy voy a utilizar algo totalmente diferente, es mi primera vez utilizando resina, porque hace muy poco me llegó este material de parte de esta linda marca que es Resin Wonder y hoy vamos a utilizar tanto sus bases como sus solidificadores, los moldes, todo lo que se necesita para crear un proyecto y lo voy a enfocar al día del padre, así que acompáñame a seguir el paso a paso y crear desde cero un proyecto siendo una persona tan principiante con este producto, así que ¡comencemos! Bueno, antes de comenzar con el proceso quiero mostrarles lo que tengo para hacer la resina. Como les dije, voy a utilizar todos los productos de Resin Wonder y ellos me enviaron varias cositas. Primero, tenemos estos dos líquidos que yo sé que para crear la resina se necesita hacer una mezcla primero de una base, que es la de tapita blanca, es la base A, y la de tapita negra que es el siguiente líquido, es un solidificador, se tienen que mezclar los dos para crear la resina. Así que de estos, Resin Wonder me envió cuatro blancos y cuatro negros para así crear varios proyectos. Y así como este tamaño, también existe este otro tamaño para poder crear proyectos más grandes o tener una gran cantidad de material y así poder hacer las mezclas necesarias. También tengo estos frasquitos que son como las tintas para darle color a la resina. Estos son Mica Powder, aquí están los colores premium, dorado, plateado, rosado, blanco, para darle un poquito de vida y que no quede tan transparente. Esto depende mucho también del proyecto que vayamos a crear. También me llegaron algunos moldes para poder utilizar en los proyectos. Estos, por ejemplo, son Mikis, aquí hay unos de Pop Socket, que son los que se le colocan atrás a los celulares. Tengo estos de llaveros, también estos que son como jaboneras o ceniceros. De estos tengo dos tamaños, este es uno en forma de hoja y este es más sencillito. Y adicional, este que me encantó y tengo mucha curiosidad, que es un dominio completo. Entonces, como es mi primera vez, quiero utilizar un molde pequeño, hacer un proyecto pequeño, para ir aprendiendo todo lo que necesito y cogerle la práctica. Así que voy a utilizar este molde, que es de llaveros, y voy a usar este circular. Y adicional, sé que para crear la resina necesitamos algunos implementos necesarios, como guantes, que pues voy a utilizar estos guantes de cirugía, como de látex. También un vasito para mezclar toda la resina con un palito de madera, puede ser de estos de paletas, o cualquier palito de madera. Y también un mezclador, para que tenga como las medidas, en este caso yo tengo medidas de copas, que me va a funcionar muchísimo para el tipo de líquido que voy a manejar. Adicional, también necesito unas mascarillas o cubrebocas súper profesionales, o estas mascarillas que son más gruesitas, pero no las tengo en el momento, así que voy a utilizar de este. Y para el palo de madera voy a utilizar este, no tengo en el momento el mezclador, el de las paletas, entonces voy a mezclarla con este. A ver cómo nos va, como les digo, es mi primera vez y voy a utilizar lo que tengo a la mano. Con eso voy a aprender qué me hace falta, qué necesito, qué puedo mejorar. Y pues ustedes en los comentarios me van ayudando, si ya han manejado este tipo de producto, este tipo de material que es la resina, déjenme en los comentarios que me recomiendan cambiar de todo esto que estoy utilizando. Se reciben por supuesto todas las recomendaciones, porque como se dan cuenta es mi primera vez y estoy algo nerviosa. Quiero que todo me salga muy bien, porque me gusta mucho todo este mundo de la resina. Veo muchísimos videos, pero es la primera vez que lo voy a utilizar, así que por eso les cuento mis implementos. Bueno, ya les mostré todos los implementos y herramientas necesarias, así que comencemos con esto. Y procedemos a colocarnos los guantes. Procuren que no se les vaya a romper mientras se los está colocando. Listo, y ahora el papabocas o mascarilla de su preferencia. Yo conseguí esta que es la N95, que es perfecta también para estos procedimientos, ya que son un poco tóxicos. Como les dije al principio, vamos a utilizar este molde. Este es circular de aquí, ya que quiero hacer algo en conmemoración del Día del Padre y quiero dibujarle como un balón y esto con vinil. Lo voy a decorar, pero primero necesito hacer la figura circular, así que esta es la que voy a utilizar. Y voy a empezar a hacer la mezcla. Entonces, para eso, vamos a utilizar estos dos elementos. La base A, que es de tapita blanca, y el solidificador B. Listo, todo está en inglés, sin embargo, en la parte de atrás trae todas las instrucciones. Y aquí en el QR encontramos la dirección a la página web, donde nos explica también todo el paso a paso. Es súper sencillo, por lo que entendí, entonces vamos a comenzar. Para eso voy a necesitar también esta... como medidor, donde voy a aplicar la misma cantidad de los dos productos para que me quede proporcional. Y luego a revolver. Entonces, voy a abrir primero este blanco, que es la parte A, y vamos a empezar a vertirlo en nuestro mezclador. Y vamos a vertir. Como es algo pequeñito, voy a hacerlo súper poquito. Entonces, tengo que vertir la misma cantidad de un líquido que el otro. Lo voy a hacer súper poquito, como les digo, para la primera prueba, porque es mi primera vez. Voy a ponerle un poquitico más, porque también siento que ya es demasiado poquito. Esta que acabo de abrir, la voy a tapar. Continuamos con el B, que es el solidificador. Recuerden que tiene que ser la misma cantidad de ambos productos. Entonces, para llegar a los 200. Este es un poco más líquido. La A, que es la base, es un poco más espesa. Entonces, aquí que llegue a los 200. Perfecto. También la tapo. Y les muestro a ustedes. Aquí está en los 200. Entonces, son 100 de base y 100 del solidificador. Ahora, con el palito, voy a empezar a mezclar. La idea es que la mezcla sea mínimo de 5 minutos. No puede quedar lechoso. Ya se empieza a sentir el olor. No puede quedar lechoso. Ni con rayas. Tiene que quedar súper, súper cristalino. Transparente. Entonces, voy a mezclar bastante. Miren que ahí va quedando lechoso. Y con varias líneas. Esto no puede pasar. Tiene que quedar súper, súper cristalino. Listo. Aquí ya se ve un poquito más transparente. Así que, la mezcla tenía que hacerse en 5 minutos. Para que no quedara lechosa. Y en este sentido. En símbolos de infinito. Entonces, aquí ya tenemos la mezcla. Está totalmente transparente. Está buenísima. Listo. Entonces, vamos a vertirlo en estos moldecitos. Hice bastante. Hice un poquito más de lo que quería. Pero, vamos a vertirlo en estos moldes. Y no le voy a aplicar color. Quiero primero hacer la prueba así, súper transparente. Antes de mezclar los colores. O sea, quiero que mi primera prueba sea así. Tal cual. Entonces, vamos a vertirlo. Con mucho cuidado, vamos a ponerlo en el molde. Ahí lo tenemos. Ya que hice tanta mezcla, voy a hacer la prueba de colores en estos otros huequitos para aprovecharlo. Ya que tenemos que esperar que se seque un montón de tiempo, vamos a hacer pruebita de colores. Pero, quiero. Esto es prueba y error. Ustedes saben, esto es polvo. Entonces, este polvo lo voy a vertir aquí. No, creo que lo tengo que vertir en la superficie. Entonces, voy a dejar esto a un ladito. Y voy a poner esto aquí. Entonces, vamos nuevamente a mezclar. Primero circular y luego en ochos. Estos son pigmentos bastante como metalizados. Entonces, me parece que pueden quedar súper lindos. Miren, ahí ya va cogiendo un poquito de color. Listo. Aquí tenemos esta. A mí me parece que se ve súper bonita. Como rarito. Vamos a ver el resultado cuando lo apliquemos aquí. Listo. Esta va a quedar ahí como con destellitos azules. Voy a ponerle más colorante azul. Cada vez lo quiero más, más oscuro. Y así hacer todos estos moldes con más color. Entonces, este mismo lo voy a vertir así por acá. Ahí quedó. Entonces, miren, hay uno más oscuro que el otro. Vamos a ponerle más azul. Y ahora, este mismo color vamos a ponerlo en estos tres moldes de acá. Entonces, aquí tenemos los seis moldes de llaveritos. Uno es totalmente transparente, que es este de acá. Este es un poquito más azul. Este más. Y esos tres un poco más oscuros. Como les digo, esto es una prueba. Vamos a ver qué tal sale mi primera vez con resina. Ahora solamente nos queda dejar que cure durante 24 horas. O sea que mañana, a esta misma hora, voy a mirar cómo quedan estos moldes. Por el momento los vamos a dejar a un lado. Y con un pañito húmedo voy a limpiar esto antes de que se seque. Y me queda resina también en la mesa. Esta mezcla que tengo por aquí, la voy a aprovechar en otros moldes para no perderla. Primero limpio esto. Que no me quede residuo en ningún lado. Algo que creo que también he visto es que colocan un plástico encima de la mesa porque esto no sucede. A la próxima lo hago. Esta vez es mi primera vez. Entonces voy a coger otro molde y sigo aplicándole este líquido que aún tengo por acá. Tengo este molde que son como unos aretitos y un collar. Entonces vamos a vertirlo pero tiene que ser súper súper despacito porque es muy pequeñito. Aquí tendríamos el collar y unos aretes en forma de concha. Bueno, así quedó el resultado de aplicar la resina en todos los moldes para gastarla toda. Aquí solamente puse estos poquitos del número cero en el dominó. De resto todos los llené. Vamos a esperar a que se sequen a ver qué pasa. Les han salido estas burbujas pero también se han desaparecido. O sea, las tenían más grandes y se han ido como desapareciendo solitas. No les he hecho mucho tampoco. Solamente lo vertí. Así que vamos a esperar 24 horas a que esto cure para poder ver el resultado. Bueno, ya pasaron 24 horas así que vamos a empezar a desmoldar todo esto. Ya se siente durito. Les escucho, miren. Ya esto es una plasta. Entonces vamos a quitar el primero. A ver cómo nos sale. Y charán, creo que me quedaron muchas burbujas. Bueno, es el primero. La verdad me quedaron bastantes burbujas. No sé si es en el tema de mezclarlo. Vamos a ver el siguiente. Perfecto. Este me gustó más porque no se notan tanto las burbujas. Sin embargo, se alcanzan a notar. Por aquí tenemos otro. Este de aquí me tiene con mucha intriga de cómo quedó. Este me encanta. Uy, quedó precioso. Para personalizarlo, súper lindo. Y por aquí vemos este. Miren aquí. Esto sirve hasta como un shaker, ¿no? Está súper, súper lindo. Este está bien delgadito. O sea, yo creo que hasta lo puedo romper porque está súper delgadito. Porque la idea de este molde era simplemente el círculo. Vemos por aquí. Esto sirve para decoraciones. También sirve como aretes, collares. Esto está muy cool. A ver los corazones. No, esto está hermoso. Estoy contenta con el resultado. O sea, para ser mi primera vez estoy contenta con el resultado. Vamos a ver estos chiquititos, chiquititos de acá. A ver, miremos. Miren esto. Quedó precioso. Creo que es más lindo si le mezcló color porque el transparente fracasé. Fracasé por que de pronto no lo mezclé bien. Si ustedes saben por qué me queda así, cuéntenme, por favor. Pero esto quedó muy lindo. El torno azul me gusta. Me gusta porque se ve así como un matizado. Bonito. Aquí la conchita se ve perfecto. Su textura. La estrella de mar. Los aretitos. Las conchitas. Y el dominó. Vamos a ver este. Miren, aquí está, que uno tiene que repisarles las líneas. ¡Ay, esto que es espectacular! Con un marcador, con vinilo, con esmalte, con pintura acrílica. Se puede enmarcar. Pero esto quedó maravilloso. Aquí está el resultado de todas. Esta fue la que menos me gustó, estas dos. Porque es que sí se ve bastante burbujeante, con mucha burbuja. Algo, 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 algo debía haber hecho mal con estas, que se ven muchas burbujas. Esta me encanta, es que este efecto así se ve súper, súper lindo. Entonces voy a coger este marcador con esta punta finita y voy a decorarlo. A ver qué sale. Simplemente haciéndole las líneas. Listo, ahí están los dominos decorados. Ahora, como estamos celebrando el Día del Padre, yo quiero decorar estos cositos que van a ser llaveritos. Listo, entonces vamos a decorarlo con vinilo adhesivo de Scissor. Y así complementar este proyecto para el Día del Padre. Para decorarlo voy a utilizar vinilo adhesivo, como saben es de marca Scissor. Y mi cuchilla azul celeste para cortar vinilos adhesivos o textiles. El corte a la mitad tiene que estar activado. Y vamos a cortar primero la silueta para luego hacer la decoración. Así que le doy inicio a mi máquina. Y luego vamos a adherir esto a nuestra resina. El molde de resina que quedó. Ya tengo por aquí los cortes en vinilo. Voy a usar tres colores y este va a ser la resina que voy a utilizar. Ya que va a ser un llavero. Entonces, voy a depilar todo esto para que vean lo que corté. Porque mi intención, como les dije al principio, es hacer todo en honor al Día del Padre. Entonces, aquí tengo esto que sea exactamente de la misma medida de mi llavero. Y por aquí tengo las decoraciones. A ver si van teniendo en cuenta más o menos de qué puede tratar. Ya con esto supongo que entienden. Y por aquí tengo cortado otra decoración. Entonces, vamos a empezar a añadir esto a la resina. Yo sé que me quedó con muchas burbujas, como lo dijimos al principio. Pero es mi primera vez. Así que igual la voy a decorar. Entonces, con el transportador. Vamos a colocarlo encima de nuestro molde. De la siguiente forma. Que nos encaje todo perfectamente. Entonces, como yo lo medí, me tiene que quedar todo muy muy bien. Hice el círculo para que me encajara todo. Y ahí está perfecto. Entonces, aquí lo aplano con la espátula o con un huesito. Con tres techo a la mano. Y levantamos. Ahora le colocamos el siguiente circulito, que sería este negro. Y cómo va quedando. Precioso. No me falta por aquí personalizarlo. Entonces, tengo el nombre. En este caso, lo voy a hacer de mi papá. Voy a retirar esto. Y aquí tengo ya cortado el nombre de Orlando. Y lo transportamos a nuestra pelota. Y listo. Ahora me falta colocarle el ganchito para que quede como llavero. Queda perfecto para colocarle esto y colgarlo en un llavero. Este estoy colocando la rueda más grande porque esto es bastante grueso. Todo depende de ustedes qué tan grueso lo hagan. Entonces, aquí uso unos alicates ya después de colocarlo en un llavero para poderlo cerrar. Y listo. Así como este, podemos hacer varios diseños. Y, por supuesto, con el mismo proceso que hice esta decoración, voy a hacer estos de acá. Así que, miren el resultado. Y estos son los tres diseños que hice. Como vieron, ya está este que es la pelotita de béisbol. Está este que me encantó. Con la silueta de la familia. El texto familia. Y este súper sencillo. El nombre del papá. Y atrás, el nombre de los hijos. Entonces, esta es mi primera prueba de resina. Con tres diseños totalmente diferentes para... Ya. Para el día del padre. Cuéntenme en los comentarios qué sugerencias me dan para que esto no me quede con estas burbujas. O si hay algún proceso que esté emitiendo que todavía no sepa, pues que me pueda ayudar un montón. Por supuesto, encontrarán más videos de esto porque tengo más moldes y quiero seguir probando hasta volverme una experta en este tema. Así que, si te gustó este video, que es algo totalmente nuevo en mi canal, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir para que más personas sigan aprendiendo de las maravillas que podemos ver en este canal. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Chao. Chao.